Patan Refurbille El que rompió el Nico El que rompió el Nico Estas son las alas que rompió el Nico El motor que rompió el Nico La hélice obviamente no se salvó ¿Para quién lo rompió? El Nico El Nico, bien Y vamos a ver si esto puede Para vos Nico El Nico Toma dos de cambio de piloto Lo rompió cuando pudiste También lo rompió La Fuerza de la Fuerza